Pobre dominicano, estamos viendo una situación de enfermedad y un virus del coronavirus que hay que cuidarse, dicen que no se tenga contacto ni con gente en la calle pero no salga de su casa mucho menos ¿Quién te dice eso? Alicia Ortega Son azarosos que tienen dentro de su casa una cancha, una piscina, comida y día trabajadores Ven para mi casa, desgraciado, ven para mi casa y mudaste a mi casa para que tú me quede adentro Tú quieres que venía a mi casa y mudaste conmigo primero y después que te mudes conmigo dentro de mi casa tú me dices que me quede dentro de mi casa, ¿cómo está el diablo? Hay que salir para la calle porque el gobierno es un azaroso Te manda para la escuela a buscar una compra y los que te están dando una leche con el nombre de tu hijo Vengan a mi casa, mandan a Danilo a mudarse a mi casa o a Gonzalo que entre a mi casa para que vean cómo están los calderos dentro de mi casa y después que estén dentro de mi casa yo iré a su casa Tienen col, tienen piscina, tienen canchas y trabajadoras Tienen comida por pila, aquí yo que tengo Entren a mi casa, pueblo dominicano no sé qué hay dentro de su casa, salgan a buscar su comida para la calle Salgan a buscar la comida para la calle No hay alguien de los gobiernos que son ladrones, abusadores, dictadores Yo llame a la AFP buscando mi dinero Cogí en el dinero mío de mi fondo de mi plan de salud que lo pueden exigir todos los dominicanos que también tienen una AFP Buscan su plan de salud No hay que para morirse para que se lo devuelvan Devuelvan a mi cuarto, ladronazo Pueblo dominicano, divierten Por favor Dios, vente a tus manos Que el Señor lo bendiga a todos Con un placer Señores, buenos días Buenas tardes y buenas noches Para todos ustedes La voz del pueblo El anónimo, señores Ustedes escucharon lo que acaba de decir Este señor dominicano mayor de edad Esa es la voz De un pueblo Un pueblo que hoy no sabe qué hacer Con estas medidas Porque a decir la verdad La población Hoy Hoy la población Todo el que está apoyando esa medida En la población Es porque está seguro en su casa Pero Y nosotros Los que no tenemos nada Nosotros los que no tenemos comida Nosotros los que vivimos el día a día Nosotros los que no tenemos el trabajo Ni el dinero Ni el medicamento ¿Qué vamos a hacer? Dígame Porque nosotros No le estamos pidiendo Al gobierno No le estamos pidiendo El gobierno No tiene No tiene que Dame una miserable cajita Una fundita Todo el dinero De los préstamos Que se cogen A cotilla de nosotros Del pueblo Que nosotros es que lo pagamos Para catástrofe y emergencia Le pueden dar 30 mil pesos A cada dominicano Depositárselo por los bancos Con la cédula Y todo el mundo Va a estar feliz Para que haga su compra De lo que quiera comprar Después no puede decir Que no tiene comida Y todo el mundo Va a estar feliz En su casa Va a comprar Lo que necesita Y todo el mundo Va a estar feliz En su casa Nadie va a tener La necesidad de salir Pero Estos son Hijos del mar Los que nos gobiernan Hijos de De las tinieblas Porque como una gente Le puede hacer tanto daño A un pueblo Y tanta maldad A un pueblo Ni siquiera Han congelado Con más dinero Que el salvador Ni siquiera Han congelado Los consumos básicos Como es la luz El cable El internet El agua Todo sigue corriendo normal Ni la tarjeta de crédito Dale Bajaron la del banco De reserva Supuestamente un 1% Pero no es que Lo congelaron Para que la gente No pague Ustedes saben La otra Que pasa con la otra gente La gente está pinchado Con la tarjeta de crédito Eso es lo que están haciendo Pinchadísimo Que después Después de esta vaina Va a llegar la enfermedad Del débola Débo la luz Débo el agua Débo Débo la tarjeta Débo el cable Que no saben Cómo van a pagar Toda esta vaina Toda este pinche Porque lo que tenemos ahí Es un grupo de parásitos Indolentes Que lo único que saben es Exprimir al pueblo Chuparse al pueblo Como una sangrijuela Y Esto A mucha gente no le gusta Yo sé que no le va a gustar Pero aquí en este país El empresario Ha demostrado Que ellos hacen Lo que le da la gana Y yo no me lo estoy inventando Ahí se vio Y ahí se ve Aquí el empresario Hace lo que le da su maldita gana En este país Porque aquí no tenemos autoridades Y esto yo no me lo estoy inventando Ustedes lo vieron ahí Que Nuestro presidente No se atrevió A decirle al empresario Que va a congelar la luz Ni que va a congelar el agua Ni que va a congelar Los consumos básicos De necesidad ¿Por qué yo le digo Que hay que darle 30 mil pesos A la gente Para que cumbre su compra? Porque la canata Está en 35 mil pesos ¿Qué es lo que usted Vienen con una miserable Dique fundita? Ah no Pero la gente Se le ha pasado por alto Que ellos dijeron Que van a coger 12 mil millones Para comprar reacciones ¿Dónde están los 600 millones? Para que atrase De emergencia En los últimos 3 años ¿Eh? Aquí no estamos pidiendo Ese dinero Es del pueblo Porque el pueblo Es que lo paga Ustedes no tienen compromiso Ustedes están ahí Para servirnos A nosotros Al pueblo Ustedes no están ayudándonos A nosotros Ustedes están cobrando un sueldo Para que Para que hagan un trabajo Al pueblo Y lo que hacen Es todo lo contrario Beneficiarse ustedes Hijos del diablo Señores Compartan el video Suscríbanse a nuestro canal De YouTube A nuestra página de Instagram Y a nuestra página de Facebook Como Dios Patria Libertad RD News La voz del pueblo Y salga a buscar su comida A la calle Como usted pueda